El Polo Baronil Cienfoguero Primera Categoría al cierre de 2019 consiguió establecer la cadena de 20 títulos consecutivos en ese nivel, lo cual, de vuelta a la nueva normalidad, procuran continuar sus éxitos. La perspectiva es ganar, seguir ganando, ya tenemos dos atletas que están jugando, uno en España, uno está jugando en Brasil, y la idea es esa, la idea es seguir desarrollando y seguir ganando estos torneos, que es la tradición del Polacuario Cienfoguero Partulino. También los equipos varoniles de la Perla del Sur, de las categorías juvenil y escolar, lideran los Juegos Nacionales. Con la intención de preservar la hegemonía cienfoguera en esta disciplina, Yoandri Andrade, nuevo comisionado del Polo Acuático en Cienfoguos, con vasta experiencia en equipos nacionales, prevé implementar el trabajo desde edades tempranas en dos escuelas primarias cercanas a las piscinas olímpicas y la de los flamboyanes en Pastorita. De ello nos comenta Andrade. La estrategia del deporte va a seguir siendo la misma, tener los muchachos desde la base, de tercero o cuarto grado, venir con el mismo trabajo que estamos haciendo, los mismos entrenadores que son un colectivo magnífico de entrenadores, que están trabajando fuerte con esos muchachos, y seguir ahí. Estamos tratando de conseguir una escuela donde podamos hacer una prehíbe para que los muchachos estén más concentrados en lo que es el deporte, lo que es la clase y tener lo más cerca posible la piscina, que es un tema que nos está afectando bastante, el tema piscina, que no tenemos piscina para entrenar. Entonces podemos tener la idea y podemos tener toda la intención del mundo en que el deporte siga adelante, pero si no tenemos piscina, estamos un poquito complicados con eso y es el tema que más nos golpea ahora mismo en eso. El polo es identidad para los de la Perla del Sur. Preservar ese valor arraigado en varias generaciones de practicantes del deporte está en el empeño de las nuevas generaciones de atletas, entrenadores y directivos del polo en la Perla del Sur. Deportiva Primitivo González, Notisur.